¿Qué es la estación de autobuses para Segovia? Hablamos de una nueva estación de autobuses para Segovia y pudimos visitar la actual. Yo tenía un interés muy especial en que el consejero viera con sus propios ojos que nuestra estación de autobuses, aunque la acondicionamos y nos pueda prestar servicio, que de eso se trata durante unos años, no es la adecuada para una ciudad que, vamos a decirlo claramente, vive del turismo. Entonces, él comprobó con sus propios ojos las dimensiones de la estación, las limitaciones de la campa, la estrechez del espacio en el que vamos a acoger a los usuarios al retirar la marquesina, pues se queda como un espacio muy alargado, muy alargado como un, permítanme la expresión, un chorizo largo y estrecho. ¡Gracias! ¡Gracias!